¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es un poquito especial porque va a ser muy rápido y muy directo. Este vídeo es para hacer un sorteo y para celebrar este nuevo proyecto, el proyecto de Mundo Adro, el nuevo canal, la nueva cuenta de Instagram y para celebrarlo tengo un sorteazo para vosotros. El primero son unas camisetas mías de mi marca de Mundo Adro, de cuando yo me dedicaba al mundo de las camisetas. Aquí tenéis esta de aquí. Digamos que está en extinción, de estas hay muy poquitas ya. Chickens 82, que si veis es un pollo ahí jugando hockey. Pues esta es una de ellas. Y la otra, esta que está incluso en el paquete original, que son dos pollos en una vespa. Esto de los pollos eran unos personajes que yo dibujaba mucho antes y tenía una serie de viñetas que salían en una revista. Así que bueno, pues por eso había tantos pollos dibujados en mis camisetas. Pues voy a sortear estas dos camisetas. Una se da para una persona, la otra se da para otra persona. Pero además los chicos de Gaffeando, uno de los colaboradores que tengo en esta aventura en kayak, va a colaborar con unas gafas. Unas gafas de sol. Aquí con esta cajita de bambú super monas. Aquí las tengo. Ellos tienen una colección de madera, que están muy chulas, que son las que me veis últimamente puestas. Y esta en concreto, no es 100% madera, pero si tiene las patillas que tiene, son de roble. ¿Os gustan? ¿Están guays? La verdad que están muy chulas. Aquí las podéis ver con las patillas de roble. La verdad que están genial. Bueno, pues estas gafas de Gaffeando también las vamos a sortear, o las voy a sortear, en este canal. ¿Qué tenéis que hacer? Abajo, en los comentarios, tenéis que poner lo que os dé la gana. Pero algo bonito, algo chulo, algo inspirador, algo original, creativo, lo que queráis. No vale poner chorradas ni mierdas, eh. A los haters, los elimino enseguida. Pero, si queréis estas gafas, o alguna de estas camionetas, da el like al vídeo, comenta lo que quieras, y entrarás en el sorteo de algunos de estos tres productos. ¿Cómo nos vamos a enterar de quién es el ganador de estas cosas? Bueno, pues, el domingo que viene, haré un directo, donde podemos hablar, donde me podéis preguntar cualquier cosa, y además, haré el sorteo de estas tres cositas. Nos vemos el domingo.